Loilo cada que cabanaba Loilo cada que cabanaba Vigiría o náyé hoca janaba Me harí que haque hay joven Oú, haque que jíe na Bondokoké géti raça pyaané ya áp de que jíe na Bondokoké géti raça pyaané ya áp de que jíe na Háma rata desúre yetuna Kahebani hóta Dishiyá me hámá rata kunyah Nói khilipata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!